Bueno, mi nombre es Malena, asistí a una charla en mi localidad Juan sobre las universidades que se encuentran en la zona, en la provincia mayormente y sobre una ayuda de orientación hacia lo que podemos estudiar. La verdad es que estaba entre dos carreras, que era Psicología y Relaciones Públicas. Después de la charla, más que nada la de usted, puedo decir que abrí un poco más la cabeza y pude salir de las tradicionalidades que hay sobre las carreras, como son Abogacía, Psicología, Medicina, y por ahí empezar a observar otras carreras que puedan ayudar al futuro, como usted nos dijo.